Bueno, pues hoy lo que vamos a estudiar, como decía anteriormente, es los grafos. Lo que solo vamos a ver son los primeros apartados. Vamos a ver el tipo abstracto de datos de los grafos, igual que hemos estudiado los tipos abstractos de pilas, colas y el resto de las estructuras. Veremos dos implementaciones de grafos, los grafos con vectores de adyacencia o con matrices de adyacencia, en ejercicio se propondrán otras formas de representar grafos, para que hagáis más implementaciones, y estudiaremos solo esto, solo los recorridos en profundidad y en anchura, que es casi recordar lo que ya habíamos hecho, los recorridos de las búsquedas en profundidad y en anchura en los espacios de estado. Bueno, pues antes de empezar, vamos a ver algo, muy poco, de la idea que hay debajo de grafos, que ya digo que lo hemos estado usando. Pero, si buscáis en la Wikipedia la teoría de grafos, pues os sale más o menos, ahí está toda la explicación, y lo que me interesa es, estos serían ejemplos de grafos, veis que estos son los puntos, cómo están conectados, si esto lo veis como un espacio de estado de este estado, se puede pasar a estos dos, de este estado se puede pasar a este, se puede pasar a estos cuatro, en fin, veis que más o menos se podría ver también como un espacio de estado. Pero lo que quería ver, ahí lo podéis ver, toda la relación que tiene la teoría de grafos con la combinatoria, el álgebra, la probabilidad, la geometría, la topología. Bueno, pero lo que me interesa es la historia, un poco de historia. ¿De dónde nacen los grafos? ¿Cuál fue el primero que se le ocurrió la idea de grafos? ¿A quién? ¿Os lo han contado en matemáticas discretas? ¿Quién lo inventó y para qué? A ver, lo mismo, Javier dice que no le suena, lo mismo cuando lo cuente Euler, efectivamente, lo que dice Juan Carlos. ¿Y cuál era el problema que quería resolver Euler? El problema de los puentes. Así que Juan Carlos sí, los puentes de Conimbe. Ya que Juan Carlos lo ha dicho, ¿los demás sí os suena? Bueno, claro ha puesto lo de los puentes. Bueno, pues vamos a ver de qué iba el problema de los puentes. Bueno, ya sí va saliendo más o menos el recuerdo. Bueno, ya veis que todo esto, en fin, tiene mucho más. Estamos haciendo escuetamente algunos enlaces. Vamos ahí al problema de los puentes. Este, en este gráfico, se ve cuál es el problema. Esto lo resolvió Euler en el siglo XVIII. Y el problema, la enunciada del problema era lo siguiente. Esta es la ciudad y hay siete puentes. Los puentes son los que están aquí apintados con amarillo, de color amarillo. Estos son los siete puentes. Y el problema es si se podía recorrer todo sin pasar más de una vez por el mismo puente. Está más o menos claro el enunciado del problema. Si esto lo veis, vamos a ver, este era el problema de los puentes. Vamos a pinchar y nos vamos a este enlace, al problema. Veis que este ya es el plano de la ciudad. Aquí ya no es esquemáticamente, es el plano, el mapa de la ciudad. En la época de Euler, aquí están los puentes. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los siete puentes. Y era cómo visitar toda la ciudad sin pasar dos veces por el mismo puente. ¿Qué idea es la que hemos estado insistiendo un montón de veces a lo largo de todo el curso? Una de las ideas fundamentales es la de abstracción. Porque a mí los nombres de las calles o cómo de grande sea cada una de las zonas me importan a la hora de resolver problemas. No. Y lo que no me importa, lo ignoro. Hago una abstracción para quedarme con los elementos fundamentales. ¿Y quiénes son los elementos fundamentales a la hora de resolver este problema? ¿Quiénes son los elementos fundamentales? Pues es que aquí veis algo de grafos, aquí, ¿dónde están los grafos? Las zonas conectadas y ¿qué más? No, los puentes, las zonas y los puentes. Porque las zonas serían los puntos y los puentes son los arcos que conectan puntos y puntos. Es decir, una vez los siete, pero ¿cómo se hace la representación de esto? Hombre, uno puede decir, vale, pues bien aquí, uno hace un abstracción, este es el mapa real, de la primera a la segunda, bueno, pues me he olvidado de las calles y todo lo demás, pero todavía no lo veo. Pero si lo paso a la tercera, ya lo tengo como un grafo. De aquí puedo ir, desde el punto uno puedo ir al dos o al tres, puedo ir a todo. El punto, es decir, desde este puedo ir a este, a este y a este. Desde el dos puedo ir a este y a este, pero no puedo venir al que está abajo del dos. ¿Veis qué relación hay entre la segunda representación y el grafo que está abajo? Porque esto es un grafo, estos son los nodos del grafo y las rayitas son los arcos. ¿Alguien ve la relación entre la segunda y el grafo? Juan, sí. Bueno, vamos a verlo más despacio. Ya algunos sí lo han visto. Mirad, aquí lo veo, pero poniéndole nombre. Le voy a coger el mismo grafo y ponerle nombre. A ver si ahora ya todo lo ven. Ahora hago la pregunta casi al revés. Mirad, en la izquierda tenéis otra vez, veis que están los siete puentes. Lo que pasa es que a los puentes ahora se le ponen nombre. El puente A, el puente B, el puente C. Los nombres de los puentes son las letras minúsculas. El puente D, el puente E, el puente F, el puente G. Bueno, aquí están los puentes. ¿Vale? Y a las zonas también se le ponen nombres. Cada una de las zonas. Bueno, la zona A es esta. La zona B, esta de aquí. La zona C, que es la de arriba. Y la zona D, que es la que queda aquí en la derecha, entre los dos ríos. ¿Están claros los nombres, no? Bueno, ahora, si yo estoy en la zona A, que estoy aquí, de la zona A, ¿a dónde puedo ir? Pues si cojo el puente C, puedo ir a la zona C. ¿Veis que esto es como haber hecho esto de aquí? Que el grafo está... Si voy por el D, sería este de aquí. Lo mismo. Del A también puedo ir al D. Del A puedo ir al C, al B y al D. ¿Desde el B a dónde puedo ir? Pues desde el B puedo ir al A por dos puentes. Del B puedo ir al A por dos puentes. O puedo ir al D por un puente. ¿Veis ahora la correspondencia? ¿Me ha quedado claro? La zona son los puntos y los puentes son los arcos del grafo. Y ahora, si habéis visto este, ¿veis que este grafo es lo mismo que el grafo que pusimos aquí? Este sería el A, este de aquí, este sería el A, este el B, este el C, este el D. ¿Veis? Del A se puede ir al D, al C y al D. Del de arriba, que le he llamado C, del C solo se puede venir o al A o al D. Del C solo se puede venir al A o al D. ¿Veis que es el grafo? Bueno, pues ahora nos queremos quedar con lo esencial del grafo. Porque queremos hacer, ahora ya vamos a la parte de informática, queremos crear la estructura. ¿Y qué es lo fundamental? Volvemos a hacer una extracción. Aquí teníamos un mapa, el esquema del mapa, un grafo. Y ahora me quiero quedar con las funciones para trabajar con grafos. ¿Cuáles son los objetos? Pues los objetos hay, nodos y aristas. Aristas que conectan nodos con nodos. A veces se dicen aristas o ejes, en la nomenclatura depende. ¿Y cuáles serían las funciones que necesito para definir un grafo? Y para hacer funciones sobre grafo. Es decir, recordad, sobre lista que necesitaba, la lista vacía y el agregar un elemento. ¿Aquí qué es lo que necesitaré? ¿Cuáles serán las funciones? Para hacer abstracción del tipo. Y decir, bueno, después lo puedo representar como vector, lo puedo representar como matrices. Me da igual cómo lo represente. Pero, ¿cuáles son las funciones fundamentales que tengo que abstraer para crear el tipo abstracto de los grafos? ¿Cuáles creéis que son esas funciones? Bueno, vamos al tema y vamos a ir a el tipo. Mirad, ¿yo qué es lo que voy a usar? Bueno, un grafo va a ser un tipo y voy a necesitar una función para crear grafos. Yo voy a usar dos tipos de grafos. Grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Hombre, dirigidos es porque sí solo me puedo mover en un sentido. No dirigidos es que me muevo entre dos nodos en cualquiera. Es como las calles de dirección única y las calles en las que se pueden circular en las dos direcciones. ¿Vale? Y en los estados, y en los espacios de estado teníamos el problema de la reina, ese es dirigido. El problema de la jarra es no dirigido porque me puedo volver para atrás. Es decir, puedo llenar una jarra o vaciar la misma jarra. ¿Vale? Bueno, pues entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque quiero hacer una abstracción general, es la orientación del grafo. Y la orientación va a ser si el grafo es dirigido o no dirigido. Después, ¿qué es lo que le da? Le vamos a dar. Después, lo que le vamos a dar es las cotas, es decir, cuántos nodos van a tener y las listas de las arichas. ¿Y cómo voy a representar cada una de las listas? Pues va a tener el origen, el destino y un peso. Y eso va a crear un grafo. Bueno, vamos a verlo más despacio. Bueno, la dejo para después. Pero una vez que tenga el grafo creado, lo digo, lo dejo para después para no cambiar muchas veces del navegador al código, porque siempre sabéis que esa es, en la plataforma, la operación peligrosa. Bueno, ¿cómo descompongo? Porque el creagrafo va a ser la función para crear. Pero ¿y para descomponer? Bueno, dirigido va a coger un grafo y me va a decir si el grafo es dirigido o no dirigido. Bueno, nodo coge un grafo y me va a devolver la lista de los nodos del grafo. Claro, porque el grafo, ya hemos dicho, que se compone de los nodos y las arichas. Y la función aricha lo que me va a dar es las arichas del grafo. La función adyacente, dado un grafo y un vértice, lo que me va a decir es quiénes son los adyacentes. Es decir, si estoy en el vértice B, en el grafo G, ¿a dónde ir? Y dado un grafo y una aricha, me va a decir si esa aricha es una aricha del grafo o no. Aricha en me va a devolver un boleano. Es una aricha del grafo o no. Y por último, dado dos vértices, me va a devolver el peso. El peso, recordad cuando hemos hecho las búsquedas en profundidad, búsquedas en primero el mejor, pues las funciones tenían un coste. Por ejemplo, el peso puede ser, si los nodos representan ciudades, pues el peso puede ser la distancia que hay de una a la otra. Bien, esas son las funciones. Antes de que cae sin el creagrafo, porque el creagrafo la vamos a ver más despacio. El resto de las funciones, ¿han quedado claras? ¿Alguna pregunta antes que pasemos al código? ¿Alguna pregunta de estas seis funciones? ¿Dirigidos nodos, aristas, adyacentes, aristas en y peso? Bueno, pues vamos, pues vamos entonces al código. Y ya digo que este es el cambio que más de una vez se ha roto la sanción. Bueno, vamos a cambiar, me voy al código, el cambio ha venido bien, bueno, y esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Primero el tema, después os comentaré de los ejercicios y después comentaré cuestiones de las tareas. Vamos, a ver si me da tiempo de todo. Bueno, pues vamos al código. Primero, voy a considerar las dos implementaciones. Primero voy a hacer la implementación de los grafos como vectores de adyacencia. Y ahí es importante que veáis qué es lo que hace la función creagrafo. Mirad, ¿qué es lo que va a hacer la función creagrafo? Mirad, yo tengo un grafo. Pensad este grafo de aquí, que es un grafo ND, significa no dirigido. Puedo ir del nodo 1 al nodo 2 con el coste 12. Del nodo 1 puedo ir al nodo 3 con coste 34. Está clara la idea de los nodos y los costes, ¿no? Bien, pues, ¿qué es lo que va a ser la función? Pues yo siempre, la función creagrafo, le tengo que decir, si el nodo va a ser dirigido o no dirigido, la cota es cuántos nodos tiene, pues los nodos son los números del 1 al 5, pues los nodos son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿De acuerdo? Así que el nudo, el 1, 5 es INDE que no es dirigido. Y ahora, el siguiente argumento que, pues, son pernas formadas, origen, destino y peso. Vamos a ver. Yo puedo ir del 1 al 2 con peso 12. ¿Cómo lo represento? Pues puedo ir del 1 al 2 con peso 12. Puedo ir del 1 al 3 con peso 34. Pues voy del 1 al 3 con peso 34. Mirá que como yo he dicho que el nodo es no dirigido, también puedo ir del 2 al 1 con peso 12. Pero ese no lo pongo. ¿De acuerdo? Así que pongo lo del dirigido y no dirigido por ahorrarme la escritura. Es decir, bueno, es que los simétricos, si es no dirigido, los simétricos también están con el mismo peso. ¿De acuerdo? Bueno, y cuando haga la creación, la función que pase. Yo aquí lo que he hecho es la función crea grafos. Y la función crea grafos me va a dar un grafo. Cuando yo le diga el grafo, si lo estoy representando como vectores, ¿qué quiero que me haga? Pues que sea un grafo, va a ser no dirigido, es un vector, los índices van del 1 al 5 y ahora fijarse. Del 1. Porque los valores del vector, si va del 1 al 5 son, los índices son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son los 5 índices de este vector. ¿Y quién es el valor de cada uno de los índices? Pues el valor es como los sucesores. Entonces, del 1, ¿quiénes son los sucesores del 1? ¿Del 1 a dónde puede ir? Pues del 1 puede ir al 2, al 3 y al 5. Puede ir al 2, al 3 y al 5. ¿Con qué coste? Pues para ir al 2 tiene coste 12. Para ir al 3 tiene coste 34. Puede ir al 3 con el coste 34. O puede ir al 5 con coste 78. ¿Vale? Pero ahora, el 2. Si estoy en el 2, ¿del 2 dónde puedo ir? Hombre, puedo volver para atrás. Del 2 puedo ir al 1 con coste 12. Puedo ir al 4 con coste 55. O puedo ir del 2 al 5 con coste 32. Mirad que el 2, 1, 12, yo aquí no lo he puesto. He puesto el 1, 2, 12. ¿Cómo ha aparecido el 2, 1, 12? Aparece porque el grafo es no dirigido. ¿Ha quedado claro lo del no dirigido? ¿Y ha quedado claro cómo la función transforma las ternas en un vector? Bueno, Melissa, sí, a ver, claro. ¿Y qué pasaría si en lugar de considerar el grafo no dirigido, considero el grafo dirigido? Es decir, le voy a dar una dirección. Y por usar los mismos elementos, la dirección que le voy a hacer es que la única forma que puedo ir es de 1 a otro más grande. Es decir, puedo ir del 1 al 2, pero no puedo ir del 2 al 1. Puedo ir del 1 al 5, pero no puedo ir del 5 al 1. Está claro la orientación que le he dado a todos los vértices. Todos los vértices de este grafo están ordenados del menor vértice al mayor vértice. Bueno, para hacer esa orientación, lo voy a dejar aquí para que se vean las dos cosas a la vez. Para hacer la orientación, mirad que en el grafo dirigido, yo lo único que he hecho aquí, a la hora de hacerlo, ¿dónde está el único cambio? El único cambio es que en lugar del no dirigido, pongo el dirigido, pero veis que el conjunto de las términos mismo. Pero ahora, como le he dicho que es no dirigido, del 2, ¿a dónde puedo ir? Desde el 2, pues desde el 2 al 1 no puedo ir, porque la dirección siempre es del menor al mayor. Entonces, ¿del 2 a dónde puedo ir? Solo al 4 o al 5. Del 3, del 3 al 1 no puedo ir, por la misma razón, pero sí podría al 4 y al 5. ¿Ha quedado claro el efecto de la dirección? Es decir, si es dirigido, exactamente lo que me dice. Si es no dirigido, eso, más lo simétrico. Porque para cada uno habría dos posibilidades. Puedo ir del 1 al 2 y aunque no lo haya dicho, también puedo ir del 2 al 1. ¿Está claro? ¿Está clara la diferencia entre dirigido y no dirigido? Vale. Pues vamos al siguiente problema. El siguiente problema es que yo estoy escribiendo, yo lo que estoy escribiendo es la D, el 1, 5. ¿El 1, 5 qué es? Pues el conjunto de los nodos siempre va a ser unos índices. Bueno, podría haber hecho el 2, 7, pero son números consecutivos. Y aquí lo que tengo son una lista de ternas formada por el origen, el destino y el peso. Si el nodo no tuviese peso, si fuese uno sin información, ¿cómo lo podría poner dentro de este esquema? Si no tuviesen peso, dicen, bueno, lo mismo da. Porque estoy haciendo, yo que sé, búsqueda en profundidad y en la búsqueda en profundidad el peso no se considera. Como no sea una búsqueda, primero el mejor, ahí sí interviene el peso. ¿Qué haría en el caso de que no conociera los pesos? Porque en ese caso me bastaría el origen y el destino, ¿no? Pero como lo estoy haciendo en general, en el caso de que no tenga peso, es lo mismo que ponerle que el peso de todo es cero. Porque ese elemento no va a afectar nada a ninguno de los algoritmos. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace la transformación. Así, cómo se define la función creagrafo. Bueno, y eso tiene que ser exactamente el ejemplo que está aquí. Más, si el grafo es no dirigido, a esto le tiene que hacer, la creagrafo, a ver, lo pongo aquí. Esta es, en el caso del grafo dirigido. Y lo voy a poner aquí. Esta tiene que ser, en el caso del grafo no dirigido. Veis que en este caso, bueno, pues el 1 está igual, pero en el 2, aquí estaba. Que del 2 puede ir al 1, 12, y en el, en el dirigido, del 2 solo puede ir al 4, 5. Pero no puede ir al 1. ¿Vale? Está claro lo que tiene que hacer. Ahora la pregunta. Os doy un tiempo para que lo penséis. ¿Cómo se define la función creagrafo? Bueno, pensadlo un momento. Creagrafo va a coger orientación, las cotas y la lista de ternas. Y me tiene que devolver, en este caso, un vector. No, una estructura que tiene la orientación la misma. Un vector con estas cotas, pero en lugar de listas de ternas, lo que quiero es los índices. Son el conjunto de nodos que tengo aquí, y cada nodo tengo que poner la lista de sus sucesores. ¿Vale? Venga, pensad cómo se haría la definición de creagrafo. Y el primero que tenga la idea de cómo definirlo, diga que sí, que sí tiene ya la idea. ¿Todo el mundo en blanco? ¿Todo el mundo en blanco? ¿Todo el mundo en blanco? Bueno, vamos a empezar. Tendría que considerar dos casos, ¿no? El creagrafo para los dirigidos y el creagrafo para los no dirigidos. Me voy a quedar solo el creagrafo de dirigidos. Vamos a ver, ¿cómo se puede definir esta función? Vengo para arriba. Aquí. A ver, ¿esto de aquí qué es? Esto de aquí. Cojo las ternas. Las ternas son VSE, esta lista. VSE será esta lista. Que tiene origen, que le he llamado X1, cada uno de los elementos. El XO es el destino. Y P es el peso. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es coger cada uno de los orígenes, el X1, y el valor que le quiero poner a cada uno, porque esto sería, esto van a ser los orígenes, son los índices del vector, y cada uno, para cada uno de estas ternas, lo que tengo que hacer es añadir el X2P a la lista de sus sucesores. Por ejemplo, en principio, el 1, si yo creo el vector, bueno, al principio todo es 0, y cojo el primero. ¿Qué tengo que hacerle? Porque el 1, ¿qué lista de sucesores tiene antes de que yo empiece a analizar las ternas? Estas listas de aquí, las listas de sucesores de todo serían como esta, sería la lista vacía. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno, entonces cojo el primero, cojo el 1, 2, 12, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer más despacio. A ver, yo cojo los 5, voy a intentar a ver si así se ve más claro cómo se está construyendo el vector. Control-G, y lo voy a ir escribiendo en uno que sea pizarra, por ejemplo, pizarra.org. ¿Vale? ¿Cómo es la construcción de este vector? Bueno, pues vamos a empezar. Aquí sería 1, 2, 3, 4, es decir, los índices, 4 y 5. Bueno, ya tengo los índices. ¿Al principio, qué tengo? Pues que todos están vacíos. Desde el... Como todavía no he empezado a analizar las ternas, todos están vacíos. ¿Estáis de acuerdo, no? Entonces cojo la primera terna. Es el 1, 2, 12. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Sé que el grafo es no dirigido. Bueno, entonces, del 1 puedo ir al 2 con coste 12. ¿Eso qué significa? Pues que ahora aquí, este ya no está vacío, sino que puedo ir al 2 con coste 12. ¿Veis que esto ha sido la lectura de este? Ahora, el siguiente. ¿Qué es lo que me dice? También puedes ir al 3 con coste 34. Esto no tenían por qué verme lo dado ordenado. Entonces, ¿eso qué efecto tiene? Pues el efecto que tiene es que ese que está aquí, pues le vuelvo a añadir al 2, le añado también el 3, 34. Y sigo analizando. Aquí, 3, 34. Ya está. Me comí un paréntesis. Y los otros siguen vacíos. Después, también puede ir del 1 al 5 con coste 78. ¿Eso qué va a ser? Pues también puede ir al 5 con coste 78. Ya he analizado las tres primeras. Bueno, vengo a la siguiente. El 2, 4, 5. ¿Ese en dónde lo va a poner? Va a ser en los valores del 2. Los valores del 2. En fin. Esto no los he cambiado. Esto de aquí lo voy a poner todo. Vaya. Control y. Y esto está tan vacío. Este vacío. Este vacío. Para que se vea cómo va cambiando entero. Este fuera. Este fuera. Este fuera. ¿Vale? Entonces, así es como tengo el vector. Cuando analizo el siguiente. El 2, 4, 5. ¿Eso qué efecto tiene en la construcción del vector? Pues que en los valores del 2. Voy a poner esto aquí para que se vea. Que esto está separado. En los valores del 2. Pues le tengo que añadir también que del 2 puedo ir al 4, 5. ¿Está claro cómo se está haciendo? ¿Está claro cómo se está construyendo el vector? Voy analizando cada una de las ternas. Y me digo. Este de aquí. ¿Qué valor tiene? 3. Pues entonces lo voy a poner en el índice 3. ¿Y qué hago? Le añado el 4, 61 a los que ya tenía. Este de aquí. ¿En dónde lo voy a poner? En el 3. ¿Y qué le añado? El 5, 44 a los que ya tenía. Está claro que siempre coge una ternas, fijarse en el primero y añadir el par formado por el segundo y el tercero a los valores del primero. ¿Y quién es la función que me servía para ir construyendo los vectores y las matrices de esa forma? De manera acumulativa. ¿Cuál era la función que construía de forma acumulativa? El acunarray. Bueno, ¿os acordáis cómo funcionaba el acunarray o se os ha olvidado? ¿Todo el mundo se acuerda de la acunarray? Bueno, Juan dice que mucho no. Mira, a ver, vamos a hacerlo con cambio de pantalla incluido para que se vea dónde está. Compartir. Fernando acaba de escribir la solución del problema de hoy de ejercicio. Bueno, voy a hacer el cambio de pantalla de Mac2, 22, permitir, ya lo tenemos aquí. Esto es lo que estamos viendo, pero ¿dónde puedo ver lo de la acunarray? Bueno, si vais a la parte de documentación, vamos a la librería de matrice, no, a la librería de matrice, no, a la librería. ¿Dónde están? A ver, iniciación, pap, 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 vídeo. Aquí, manual de funciones básicas de Hasker con ejemplo. Entonces, nos vamos a la librería de vectores y matrices, a la data array, aquí lo tenéis, y aquí podéis ver los ejemplos de cómo se funcionaba, cómo se trabajaba con el acunarray. Mirad. ¿El acunarray qué hacía? Bueno, tenía que tener una operación, que era la operación que iba a usar para acumular. Ahora, el segundo argumento, ¿qué era? El valor inicial. Y el tercer elemento eran las cotas. ¿Aquí qué es lo que le he dicho? Pues lo que le he dicho es, quiero crear un vector. Los índices del vector son del 1 al 3, es decir, el 1, el 2 y el 3. Inicialmente, todos tienen valor 0, es decir, en lo que estábamos viendo antes, el 1 tiene valor 0, el 2 tiene valor 0, el 3 tiene valor 0. Y ahora empieza a recorrer la lista. ¿Y qué le estoy diciendo? Coge el primer elemento de la lista, el 1, 4. ¿Cómo se interpreta? El 1 es el índice y el 4 es el valor que tiene. ¿Qué valor tenía el 1 inicialmente? El valor que tenía 0. ¿Qué tengo que hacer entre el 0 y el 4? Eso me lo dice la operación. Lo que tengo que hacer es sumar. Entonces, 0 más 4, 4. Con lo que en este momento el índice 1 tiene valor 4, el índice 2 sigue 0, el índice 3 sigue 0. Cojo el segundo elemento. ¿Qué dice? Suma 5, suma 5 al valor que tiene el índice 2. ¿Qué valor tiene el índice 2? Tenía valor 0. Si le sumo 5, 0 más 5, 5. Con lo que ahora, el 1, ¿qué valor tiene? 4. El 2, ¿qué valor tiene? 5. El 3, ¿qué valor tiene? 0. Bueno, analizo el siguiente. ¿El siguiente qué dice? Pues, al índice 1, al valor del índice 1, súmale 2. ¿Qué valor tenía el índice 1? 4. ¿Cuánto le sumo? 2. Por tanto, después del tercer elemento, el 1, ¿qué valor tiene? 6. ¿El 2, qué valor tiene? 5. ¿Y el 3, qué valor tiene? 0. Porque lo empezamos con 0 y no lo hemos sumado. Si en lugar de sumar, lo que digo es multiplicar lo que estoy diciendo. Al final, ¿qué es lo que estoy diciendo? El 1, ¿qué valor va a tener? Inicialmente tenía el valor 1. Pero si multiplico el 1 por el 4 y por el 2, al final 1, ¿qué valor tiene? 8. El 2, ¿qué valor tenía? Inicialmente 1. Pero si lo multiplico el 1 por 5, 5. El 3, ¿qué valor tenía? Inicialmente 1. ¿Y he cambiado el valor del 3? No. Con lo que el 3, al final, sigue valiendo 1. ¿Ha quedado claro cómo funciona el sentido de la función de construir un vector de manera acumulativa? ¿Ha quedado claro? Bueno, Melissa, bueno, antes decía que no lo recordaba. Bueno, ya lo tiene claro. Y veis que esto es exactamente lo que necesito. Porque yo, ¿qué es lo que he hecho en los vectores? Inicialmente, ¿qué he hecho? Ponerle a todo el valor vacío. Todos los nodos, le he puesto el valor vacío. ¿Y después qué he ido haciendo? Pues he ido recorriendo una lista. Es decir, aquí le ponía todo inicialmente el vacío. Esto era el conjunto de índices. Y esta es la lista. Esto era la lista. Es la lista formada por cada elemento, por cada uno de los nodos, por los nodos y el vecino con el peso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es añadírselo. ¿Y cómo se lo tengo que añadir? Hombre, esa es la función que tengo que definir. Pero a esta altura, casi todo el mundo debe de tener claro que lo que tengo que hacer es voy recorriendo la lista y a cada uno se lo añado a los que ya estaban, en el índice correspondiente. ¿Está clara la idea? Me dice a lo que es claro. Entonces, si la idea está clara, el viejo principio, lo que bien se piensa, bien se expresa, ya que lo hemos pensado bien, vamos a ver cómo expresarlo. Bueno. Y en medio está el cambio de fase. Vamos a cambiar otra vez a donde está el editor. Venimos aquí y lo que yo quiero es, bueno, primero, primero, ¿qué tengo que hacer? Esta lista la tengo que transformar en una lista formada por un elemento y para. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues voy a cambiar. Veis que esta línea de aquí es lo que ha hecho el cambio de la terna, porque acá la terna, ¿en qué lo transforma? La terna, origen y valor. El valor que destino con el peso. Bueno, inicialmente, aquí es donde está el acuna array. Inicialmente, ¿qué es lo que tenía? Inicialmente tenía el vacío. Las cotas, las cotas me las tienen que dar. Esto es lo que antes era, lo que pasé, el 1, 5. Así que esto es vacío y el 1, 5. Y esto es lo que tengo que recorrer. Está claro. Bueno, ahora viene la función. ¿La función qué hace? Pues a cada elemento, ¿qué hace? Añadírselo al final. ¿Veis qué? El x, ese qué es. Los valores que tenía. Y para cada uno de estos elementos, ¿qué tiene que hacer? Añadírselo al final del término correspondiente. ¿Ha quedado claro? Bueno, vale, así que sí que está claro. Entonces, con eso, si yo de esta lista de ternas me quedo con los pares y después voy recorriendo la lista y añadiendolos, pues al final obtendré esto. Pero todo esto lo hemos hecho en el grafo dirigido. Porque los que me dan son exactamente... Los que tienen que aparecer al final son exactamente los que me han dado. ¿Qué pasa si el grafo es no dirigido? ¿Qué es lo que tendré que cambiar levemente? Hombre, si es dirigido, ya está. Y si es no dirigido... Si es no dirigido, ¿qué? Me falta, ¿no? Porque en el dirigido voy a centrarme. En el dirigido tengo que puedo ir del 2 al 4, pero no del 2 al 1. Mirad que en el no dirigido, cuando digo crea el grafo no dirigido, pues también me aparece que del 2 puedo ir al 1. Y esos que ahora no... Que aparecen en el no dirigido, pero no aparecen en el dirigido, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que aparecen? Los simétricos. Es decir, que lo que tendré que añadir, no solo estos, sino que además de esto, ¿qué tengo que añadir? Los simétricos. Porque aquí solo estoy, que puedo ir del x1 al x2. Pero esa terna, si el grafo es no dirigido, también me sirve para ir de x2 al x1. Entonces, en lugar de esta línea, ¿qué es lo que tendré que poner en el caso del grafo no dirigido? Pues, mirad, esta es la misma línea de antes. Esto es esto de aquí. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, para cada una de la terna, también tengo que poner que del x2 puedo ir al x1. Siempre que sea distinto. Hombre, para no meterme en bucle. Está claro que esto era lo que me faltaba. Es que una terna funciona en las dos direcciones, de x1 al x2 y de x2 al x1. ¿Ha quedado clara la idea? Juan, ¿la ve claro? ¿Alguien más? Melissa, ¿la ve claro? Vale, Juan y Melissa siempre. Y Fernando también, aunque estaba haciendo el problema del ejercicio. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos la función que le agrada. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues, definir el resto de las funciones. El resto de las funciones ya es trabajar como nuestra representación ha sido con vectores, o es trabajar con vectores. ¿Veis que, igual que os decía, que la idea de abstracción es una idea que nos ha acompañado a lo largo de todo el curso? Bueno, pues, las estructuras se repiten. En fin, ya estudiamos los vectores. Aquí estamos estudiando cosas del principio del curso, la lista de comprensión. Todo lo estamos usando constantemente. Bueno, pues, vamos a empezar a definir funciones. Ya tengo el grafo. Y la primera función para el tipo es si el grafo es dirigido o no. A ver, es que están cortas. Bueno, si me dan un grafo, ¿cómo puedo devolver verdadero si el grafo es dirigido o falso? Pues, lo único que tengo que hacer es el grafo que tiene. Tiene el grafo, la orientación y el vector. ¿El vector me importa a la hora de saber si es dirigido o no? Mirad que el grafo tiene el grafo, la orientación y el vector. Para saber si es dirigido o no, ¿me importa el vector? No. Lo único que me tengo que quedar es con la orientación. Y el grafo va a ser dirigido. Es lo mismo que decir que la orientación tiene que ser D. Si la orientación es D, pues, el grafo es dirigido. Si no es D, me he dirigido. Mirad que no he dicho lo de los D. Esto se me olvidó. El D y no D, pues, eso simplemente es una orientación que tiene dos valores. Tiene D dirigido, ND no dirigido. Y, en fin, automáticamente derivamos los tipos EQ. El tipo para igualdad y el tipo para transformarlos en cadena. Y el grafo, que tampoco lo dije, el grafo, un grafo va a tener constructor G, una orientación que va a ser una de estas dos, y un vector. ¿El vector qué tiene? Pues tiene los índices, el tipo de los nodos, es el tipo de los vértices, es el tipo V. Y el peso va a ser un vector, el índice del vector son vértices, y los valores del vector que son listas formadas por vértices con pesos. ¿Y eso cómo lo interpreto? Pues esta es la lista de los sucesores de cada uno de los vectores. ¿Veis que aquí quién sería? Bueno, pues este es un grafo que tiene los índices, son números enteros, en este caso el 1, 2, 3, 4 y 5. Los valores que son, son listas, y cada una de estas listas, que, pues, tiene un vértice y un peso. En este caso, el tipo del vértice y el peso son los mismos, pero no tienen por qué ser, porque los vértices podían ser letras en lugar de números. O si estamos en espacios de estado, pues los vértices no tienen por qué ser números. ¿Está claro, no? Bien, pues con eso ya tenemos la orientación. Esto es el ejemplo que habíamos visto. Ya tenemos la orientación. Sabemos si es dirigido o no, que es automático. Y lo siguiente, lo que quiero es, dado un grafo, construir la lista de los nodos. Pero bueno, como el grafo es un vector, el grafo va a tener grafo, orientación y el vector. Si queréis le podéis poner v, para no liar una función de los vectores, es la que me da los índices. La función que me da los índices del vector es simplemente la función índice. Si el vector iba del 1 al 5, bueno, pues los nodos son todos. Y los adyacentes, mirad, el grafo, los adyacentes, dado un vector, ¿a dónde puedo ir? Lo pongo aquí. Desde el 1, ¿a dónde puedo ir? Pues puedo ir al 2, al 3, del 2. Bien, ¿cómo defino la función que he dado? Un grafo y un vértice me da la lista de sus sucesores. Que en grafo la estoy llamando adyacentes, pero es lo que en espacios de estado llamábamos sucesores. ¿Cómo lo puedo hacer? Quiero llegar aquí. Mirad, en el grafo no dirigido, en el ejemplo del grafo no dirigido. De, en el no dirigido es, perdón, esto está, sí, en el no dirigido, aquí. En el no dirigido, del 4, ¿a dónde puedo ir? Puedo ir al 2, al 3 y al 5. En cambio, en el grafo dirigido, del 4, ¿a dónde voy a poder ir? Pues del 4 solo voy a poder ir al 5. Porque, mirad, en el dirigido, del 4 solo puedo ir al 5. ¿Del 5 a dónde puedo ir? Ninguno. Entonces, quiero una función. Que tome, primer argumento, un grafo. Segundo, un vértice. Y me dé los vértices a dónde puedo ir a partir del que me han dado. ¿Cómo se define esta función? ¿Tenéis la idea? Venga, pensarlo un poco. El primero que tenga la idea, que ponga que sí, que sí la tiene. Melissa ya la tiene, Juan también, Fernando, Juan. Bueno, vamos a ver si coincide más o menos. Mirad, si yo tengo que hacer lo adyacente, mirad, fijarse en esto de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿en quién me tengo que fijar? Me tengo que fijar en el vector. El 4, ¿qué tengo que hacer? Irme aquí. Y entonces eso me va a dar una lista. Pero de esta lista, los vecinos, ¿quiénes son? Los primeros, porque es una lista de pares con el vector y el peso. Me tengo que quedar con el primero. Voy a decir, coger vector con el índice, coger la lista de los sucesores. Y quedarme con los segundos. ¿Está clara que esa es la idea? Bien, pues vamos a expresar la idea. Entonces, ¿esto de aquí qué es lo que hace? Esto de aquí me va a dar, voy a ir al del no dirigido que tenía más. Cuando yo le haga grafo barra V, por eso lo he puesto, pero G es el vector, que es el segundo, el vector. Cuando yo le dé G, admiración 4, ¿qué me va a dar? ¿Me va a dar esta lista? ¿Está claro o no? Y de esta lista, ¿qué es lo que me tengo que quedar? Con los primeros elementos. ¿Cómo me quedo con los primeros elementos? Aplicando esa lista, los primeros. ¿Esta es la idea que habíais pensado? Bueno, pues ya tenemos una función que, dado un grafo, me da la lista de los sucesores, o los adyacentes, sucesores directos. Ahora, lo que quiero es una función que le doy un grafo y le digo un par, ahora le doy un par de vértices. Digo, el par de vértices 5, 1 es una aricha. Digo, bueno, en el grafo no dirigido, el 5, 1 es verdad que es una aricha. Y en el no dirigido, ¿va a ser el 5, 1 una aricha o no? Bueno, pues vengo al 5, 1. En el no, en el grafo dirigido. ¿Puedo ir el 5 al 1? ¿El 5, 1 es una aricha de ese grafo? No, pues entonces me tendrá que dar falso. ¿Está clara la idea de en qué consiste la función arista? ¿Arista en? ¿Es una arista en el grafo? Bueno, si está clara la idea, está clara la definición. Venga, pensadlo. ¿Quién tiene una idea de cómo definir arista en? ¿Alguien tiene una idea? Elisa sí tiene una idea. Bueno, vamos a ver. Veamos. Bueno, pues la idea es muy simple porque yo tengo un grafo, el grafo G, y quiero ver si es o no una arista. Cojo X. Como ya he definido los adyacentes, calculo los adyacentes de X en el grafo G. Para que sea una arista que se tiene que cumplir. Pues que Y tiene que ser uno de los adyacentes. Era más o menos esa es la idea. Reutilizando las cosas que ya teníamos. Bueno, pues ya tenemos las aristas. Ahora, lo que quiero es una función que lo que me dé sea el peso. Por ejemplo, le digo, para ir en el grafo, bueno, cualquiera de los dos. Si quiero ir del 1 al 5, tanto en el dirigido como en el no dirigido, quiero ir del 1 al 5. ¿Qué peso tiene? Es decir, me da origen, destino y grafo. Supongo que están conectados. Que cada vez que voy a pedir el peso es que sé que esos dos están conectados. ¿Cómo defino una función que me dé el peso? Pasen UD es muy parecida a la que habíamos hecho antes. ¿Alguien tiene la idea clara? ¿Cómo definir la función peso? Vale. Juan, Fernando, vale. Bien, pues vuelve a hacer otra vez lo mismo. Mirad, estamos trabajando otra vez con vectores. Esto de aquí, ¿qué es lo que hago? Bueno, esto va a ser la lista de los pares formados por los sucesores de X con su peso. Pero de todos esos sucesores, ¿cuál es el que estoy buscando? El que coincide con Y. Una vez que lo encuentre, ¿el peso quién es? El segundo. Pero como estábamos suponiendo que solo hay una forma de moverse, entonces de todos estos, pues esto va a ser una lista que solo tiene un elemento, ¿qué tiene que hacer? Pues el primero. Y ya está. Y la última de las funciones es una función que me dé... No, no. Eso es lo que puse antes. Estoy pensando que siempre se puede ir. Así que la función peso en el no dirigido con esta definición daría error, porque intentaría buscar el primero de la lista vacía. Y eso no se puede. Pero estoy suponiendo que cada vez que pido la función peso, es porque sé que se puede ir el primero al segundo, si no, no lo voy a pedir. Es lo mismo que cuando decimos, ¿quién es la división? Bueno, pues se está suponiendo que el divisor es distinto de cero, porque si no, da error. Bien, y lo último es la lista. Por ejemplo, yo tengo aquí el grafo dirigido y quiero la lista de las aristas. Mira, la lista de las aristas, ¿quiénes son? Bueno, pues en el grafo dirigido, pues sería el 1, 2, 11, las aristas que hay. Y en el no dirigido, mira que aquí tengo el 1, 12, y en el no dirigido también tengo el 2, 1. Pero las aristas son tecna. Cada arista es origen, destino y peso. Pero quiero que estén no solo los que yo le he dicho, sino todos. ¿Cómo puedo definir la función aristas? Que coja un grafo y me devuelva la lista de las aristas del grafo. Pensadlo. ¿Alguien tiene ya la idea de la definición? Reutilizando muchas de las que ya he llevado. ¿Nada? La idea es muy sencilla otra vez. ¿Yo qué es lo que hago? Me dan el grafo. El grafo que tiene la orientación. Yo tenía una función que me daba los nodos. Esto me daba la lista de todos los nodos. Para cada nodo, esto de aquí, para cada nodo, cojo el nodo V1. El G, admiración V1, eso que me da la lista de los sucesores del V1. Y cada sucesor que es un vértice con su peso. Ya tengo. El V1 tiene, puede ir al V2 con P. Entonces, para cada uno de los nodos que tengo que escribir, origen, destino y peso. ¿De acuerdo? Así que simplemente, y aquí están todos los nodos. Y ahora dicen, bueno, ¿y dónde le ha dado la vuelta? Hombre, porque en los sucesores, cuando yo creo el nodo, aquí va a estar el del 2. Cuando aquí cree los nodos, si el grafo es no dirigido, mira, si es dirigido el 2, 1 no lo tengo. El G del 2 solo es, tiene el 4 y el 5. Pero si el grafo es no dirigido, en los valores del 2, ya tengo el 1. Luego aquí me va a aparecer el 2, 1, 2. Entonces, ¿está claro? Bueno, pues ya tenemos las aristas y con eso terminamos la primera implementación. La segunda lo vamos a ver después del descanso. Pero, ¿alguna pregunta de esta primera implementación? Pues si no hay pregunta, paramos 5 minutos y después vemos la segunda implementación de los grafos. Bueno, ¿alguna pregunta? A la 1, a la 2, a las 3. Vale, pues vamos a parar 5 minutos. Voy a poner...